Hola ¿Cómo andan? Y estamos acá Con Este segmento está pisado por V6 Antes que nada Estamos con Budapest Chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo andas Felipe? Bien, yo bien, ¿ustedes? Excelente, excelente Re contento que nos hayas invitado Yo un poquito Un poquito deteriorado Recuperándome de ayer, pero bien Quieres hacer una vida como si tuviera la edad tuya Y ya tienes un poquito más Entonces, ahí se complica Ya te va a pasar En un par de años Ojalá que no No, tu viejo te va a cuidar No, no, tu viejo no ¿Viste lo que hace tu viejo? Todo lo contrario No, no Papi, cuídate No, lo queremos, lo queremos ¿Cómo se preparan para estar acá? ¿Bien? Bien, bárbaro Contentos, emocionados, nerviosos A mí me encanta venir a la radio Yo estuve un par de años acá Me encanta A ver aquí, Vorta y bueno Es re lindo La verdad Sí, sí Lindísimo Yo soy nuevo acá ¿Son nuevos? No, no A veces hace muy poco 18 18 programas O sea, 18 semanas Es un montón 18 semanas ¿Cómo estás? Yo, bien Bien ¿Te gusta? Sí Al final me terminaron haciendo la pregunta a ustedes No importa Vamos variando Hacemos charlas Sí, es que esto se basa de eso Ahí va, ahí va ¿Cuándo y cómo empezó Budapest? ¿Y quiénes son? Empezó En verdad No tiene una fecha exacta Sí, tiene una fecha de presentación Que le pusimos como el cumpleaños Que fue un 7 o 27 7 de septiembre 7 de septiembre 27 era No, era otra cosa 7 de septiembre Pero en verdad nosotros tocamos desde hace muchos años Capaz de los 12 Sí Sí Desde que nos conocemos 12, 12, 13 años Nos conocemos y tocamos Claro ¿Desde qué se conocen? Desde la escuela Desde la escuela Desde la escuela técnica Él es un mecánico frustrado Y yo soy un electromecánico Con título Claro No tan frustrado Una cosa así No Casi frustrado Escuché que arreglás instrumentos Sí Sí, arreglo instrumentos Y hago instrumentos también Capo Es una vez Ah, sí Pero no todo se da la maña de hacer No, ni hablar Bueno, es cuestión de gusto Es como todo Cuando algo te gusta y le dedicas tiempo Es más fácil aprenderlo Así fue ¿Qué estilo definirían que hacen? Yo creo que nosotros hacemos rock En líneas generales Pero tampoco somos una persona Que Personas, ¿va? Que se casan con algún estilo ¿Qué sé yo? Hacemos música en sí Lo que sale, sale Lo vamos llevando a lo que A lo que nuestra imaginación O nuestras ganas tengan ¿Qué sé yo? Es que escuchamos de todo nosotros Y eso se ve reflejado A la hora de hacer música Digamos Te nace solo Vos también tocas Sí, yo toco Y bueno Nosotros escuchamos Sí, es verdad Hay cosas que vos planeás hacer Y hay cosas que se te escapan Es verdad Es que se te escapan Pero a veces quedan piolas Bueno, bueno O sea, que quedan Tal cual, eso Eso nos pasa Aparte si nos ponemos una etiqueta Como que nos limitamos A hacer algo específico Y como al darnos la libertad De poder A ver, tampoco, no sé Hacemos cumbia Pero no estaría mal hacerlo, ¿no? En algún momento Podríamos hacer en algún momento U otra cosa Pero me refiero a que ¿Cómo estás a pagar una cumbia? No, soy bien Si quieren me invitan Yo toco a Guiro De buena Pero yo creo que si nosotros Nos podemos tocar una cumbia Capaz que no sería tan raro Como si hay una banda Que solamente haga rock Y de repente digo ¿Qué les pasó? Nosotros como hacemos Un poco de todo también Obviamente que siempre Ha apuntado a hacer Power Trio Y como va el rock Pero siempre Claro, bueno La condición de tocar en trío También es algo Que puede ser limitante O que puede ser Aprovechado a tu favor Y eso también Nos encanta tocar así Nos surgió tocar así Y está bueno Y eso también te condiciona A tocar de una determinada manera Es verdad ¿Y qué significa para ustedes Estar en la banda? En Budapest ¿Cómo hablábamos hoy? Esa vida que tenés aparte Es eso Es eso Está bueno Es una relación muy particular Que generás con tu compañero de banda Que no se parece Bueno, somos amigos los tres Pero La amistad es otra cosa O sea, somos amigos Y además tocamos juntos Y a su vez No se parece a una pareja No se parece a una hermandad Lo llego a otro nivel De la amistad Más profundo Pero Para mí No siendo otra Otra cosa que amistad A ver Nosotros aprovechamos la amistad Para tocar O sea, aprovechamos Suma Suma En el sentido que nos conocemos Sabemos, viste Los gustos de cada uno Cómo poder afrontar algo Pero también es una responsabilidad El hacer música Porque nosotros Nos lo tomamos Con una cierta seriedad No es que vamos Y nos juntamos Como si te juntás Juega un partido Con tus amigos Nosotros no nos juntamos Nos juntamos ayer Disfrutamos Pero también Le damos la parte profesional Que es necesaria Por lo menos Para que funciones A nuestro criterio Capaz que No lo tomamos en serio O sea, no estamos Estamos jugando Pero con reglas O sea, está jugando Pero con reglas Un juego con reglas Ese es así Un juego reglado Para mayores de 6 años Viste, como El juego de la boca Así Si fueron unos niños Ahora 2021 Somos unos niños Sí, sí, sí Pero ¿Qué le gustaría hacer? Sí, sí ¿Qué no le gustaría hacer? Sí, sí Yo Probaría a jugar al fútbol Pará Si fuéramos unos niños Con todo lo que tengo ahora ¿Me hacés niño otra vez? ¿O me volvés para atrás Y yo no me acuerdo Lo que me pasó ahora? Si fueramos unos niños O sea, en general Si fuéramos unos niños Habitando esta época Sí Ay, no sé qué haría En 2021 Yo aprovecharía Creo que, no sé Ahora la juventud tiene ¿Qué vive ahora? No, pero Tiene más posibilidades De aprender Y de conocer cosas Que antes Tal vez te costaba un poco más Pero Tenés más acceso Que tal vez nosotros Todavía estamos Y eso que somos personas jóvenes Estábamos en la transición Estábamos en la transición Y ahora como que Vos hablás con un chico O una chica O lo que sea Pero de menor de edad Tienes ya un conocimiento Que nosotros no lo teníamos Claro Teníamos que ir a buscarlo Muy recónditamente Pero bueno Te harás Buscás todo en Google Ya te apareció Te toque No hace falta ni aprenderlo También estaba bueno igual eso ¿No? Porque era como Bueno, yo voy a tu casa Te dio una idea Algo que vi Lo que sea No solamente música Y era Hugo mirá esto Sí, o el contarte algo Guau Eso por ahí no sé si está ahora O ayudarte con algo de la tarea Y bueno Bueno, no, eso ni hablar Eso ni hablar El tema de la escuela Tenía Es re polémico Es verdad Tenía más sentido Tenía más sentido El aprender de esa manera Que ahora me parece Habría como que reformar Ciertas cosas Es verdad Porque ahora ¿No te aburrís en la escuela vos? Ah, sí A veces sí Hay ocasiones que me pongo Con una gomita A mí me gustaba la escuela La disfrutaba No, sí A mí también O sea, los recreos Sí, obvio Si continuamos en secundaria No, me gustaba salir Y eso yo iba al nocturno A la noche A mí pasó al revés ¿Vos en qué año estás? En sexto En sexto No, te falta toda la secundaria ¿Sexto de escuela primaria? Sí Ay, bueno Estamos viejos Bien Sí, sí Lo que pasa es que está en la radio Mirá, fíjate Estás en la radio Haces un programa Hacés lo que hace un montón de adultos O sea Es verdad Mirá la diferencia de la niñez ahora Es re diferente Hablando del tema es verdad Es re diferente Para bien Sí, para bien Para bien ¿Qué música les gusta Y qué escuchan? O sea De todo Eso sí A mí me gusta escucharlo a él Sí Sí, le gusta Tiene mal gusto Por eso Me gusta escucharte Por la mañana Chino, escuchamos de todo De todo ¿Y una banda en específico Que tengan ahí arriba? Yo creo que hacemos como un click ahí con los Red Hot Los Red Hot Chili Peppers es como un click Chili Peppers Sí, Chili Peppers Para más Peppers No, él Sí, con la viola y con el bajo O sea, si tocas el bajo y la viola Y no pasas por los Peppers Está bueno Es verdad O sea, hay veces que cuando tocaste Imaginás ser otra banda Y te salen cosas Que no te salían Claro, tal cual Yo conocí los Peppers por él Porque él ¿Sí? Ya escuchás O sea, había escuchado los temas que escuchaba en la radio Como cualquier banda O me la había notado Y un día sacaste Bueno, me voy a hacer cantero Un día sacaste un DVD Yo le enseñé Claro Un DVD lo pusiste en el reproductor DVD En el tele Y cuadradito que tenía ¿Sí? Y pusimos a escuchar la discografía completa Empezamos con la década de los 80 ¿Y ahí? No me acordaba eso Sí No me acordaba Me influenciaste para nada Dale Y bueno, ahí empezamos a escuchar ese tipo de música Pero bueno Nosotros igual veníamos del palo del rock Porque escuchábamos otros artistas, ¿no? Claro Escuchábamos de Pineta, Charlie O bandas que yo No sé Callejero, lo que venga Que se escuchaba Nacional, por así decir Nacional No, pero además nos gusta El folclore nos gusta El tango nos gusta Escuchamos trap Escuchamos rap Los géneros en sí Y en mi casa En mi casa se mamaba mucho lo que era el tango Porque a mi abuela le encantaba mucho el tango A mi mamá le gustaba mucho el tango Los boleros O sea, rock en mi casa cero O sea, aprendí a escuchar rock Más en la escuela Por así, por compañera Pero no es porque en mi casa se escuchaba rock Se escuchaba cumbia, capaz A mi viejo le encanta mucho la cumbia Cumbia de antes Pero... Claro Yo ahora estoy escuchando bastantes cosas ¿Qué estás escuchando? Uh, ¿de géneros? Vamos a hacer como lo que te decíamos hoy Viste que venía un amigo ¡Wow! A ver eso O sea, si viene un amigo Nos ponemos a escuchar canciones A veces Porque, o sea, hay amigos que no son de la escuela Y que te los conocés del barrio Sí Pero se juntan a escuchar música A veces que sí Mirá Está bueno Porque, o sea, es un momento copado Que vivís Transmitiendo lo que te gusta a vos A otra persona Y que capaz que después Tiene lo mismo gusto Por así decirlo Y eso Bueno, a nosotros nos pasa mucho Ponele él o yo Che, escuché tal cosa Escuchala Y medio que está haciendo otra cosa Y bueno, sí O él conmigo Y yo con él Y después lo escuchás así Uy, mirá lo que me había pasado O sea, cuando alguien te recomienda algo Que escuches Hay que darle bola Porque te está recomendando algo Que para él es bastante importante Que para él es importante Y si vos no le das Está piola Y más nosotros que a veces usamos la música A ver, ¿no? Porque nos influenciamos de mucha música A chorear Choreamos cosas, ¿no? O sea, escuché Mirá esto Listo Bueno Venga No, pero la verdad que Igual lo seguimos haciendo No sé como antes No es como antes Que iba a la casa de él Claro Me entendé Le digo Che, con el dedo Tenemos menos tiempo Ahora trabajábamos Escuchá en Spotify este tema, ¿viste? Pero antes era Che, mirá Y salías con una cosita Es que hubo como una transición así De estar en casa O sea, como te juntás con un amigo Chiquito y jugás No sé Tenés un autito Un juego de mesa Jugás a la play A lo que quieras Pero el tocar es lo mismo En ese momento de la vida Es verdad A nosotros nos pasaba eso Nos juntábamos Es jugar O sea, tocar es jugar Pero teníamos 15 años Y yo estábamos toda la tarde Tocando la viola Y yo el bajo Y eran horas Y venía la madre Nos traía factura Claro De hace dos o tres días atrás Chiquito ¿Qué factura? Una pregunta así Que salió de la nada ¿Qué factura le gusta más? ¿Qué factura le gusta más? El tema de la santiagueña No sé Siempre ¿Vos sabés qué? Mi tío tiene panadería Y traía facturas siempre Y como que me empachó Eso está bueno Eso está bueno Está bueno Está bueno pero en el sentido Para Te cansa Llega un puto y te satura Claro Claro Es como la relación de Wanda con Icardi Ya te satura ahora No tenés ganas Sabés qué pasa No Nosotros pasa Sí Me pasa eso No sé cuál No sé Como que estoy Yo antes era fanatizado Por las caras sucias ¿Por las caras sucias? Sí ¿Vos sabías que acá le decimos caras sucias? Carita negra Dicen tortita negra Carita negra Uf Sí Carita negra soy yo Carita negra Dicen tortita negra Tengo unos amigos de Pringles No Caras sucias ¿Qué es eso? Caras sucias ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y era eso No sabía que le decían Somos como pioneros No es verdad Y Estoy diciendo bastante de verdad ¿Quieren tocar algo? Bueno ¿Qué preparaste? ¿Qué? ¿Tocamos? ¿Qué preparaste vos? Me quiero a mí ¿Qué hacemos? Ah, pensé que le ibas a tocar vos Ah, yo solo Dale, dale Toco yo Dale, toco yo Y cantá Juguemos Bueno, este es un tema bastante clásico nuestro Lo conocemos nosotros Y un par de vecinos ahí Mi vieja también Tu papá capaz lo escucha de su casa Bueno, este es un tema que compusimos para el disco que se llama XX Que salió hace un tiempito Así que bueno, espero que, bueno Si hay alguno que está escuchando que no lo escuchó Que se tome el tiempo Si tiene que hablar Claro, capaz que le guste O que le recomienda alguien, algún amigo Amiga A mí Miren, dale Va No se le dan y no ve A cuantos le caigo bien Aunque las criticas me Me hicieron crecer, chocarme con la pared una y otra vez Los errores son libros para releer Voy a cagar de lo que nunca me hizo bien Despegarme de lo que siempre creí tener Es equilibrar lo que soy con lo que siempre quise ser Para quererte a vos, primero me quiero aquí Todo lo que te marqué, pero no quisiste ver Y si mañana lo ves reflejado en quien a ver es Sos el espejo que me demuestra ese detalle De lo que soy y lo que no tengo que hacer Voy a cagar de lo que nunca me hizo bien Despegarme de lo que siempre creí tener Es equilibrar lo que soy con lo que siempre quise ser Para quererte a vos, primero me quiero a mí Para quererte a vos, primero me quiero a mí Para quererte a vos, primero me quiero a mí Para quererte a vos, primero me quiero a mí Para quererte a vos, primero me quiero a mí Lo que veía y lo que más notaba era que el mango de la guitarra Lo veía y yo decía Es chiquitito Yo decía, cómo hace los acordes Claro, contrastan mucho Es como muy grueso y muy chiquito Es verdad, es verdad Y capaz que se te escapa tocar dos notas con un solo dedo A más yo toco el bajo y claro, cómo tocar con un... Es muy chiquitito Es verdad, es bastante No solamente que toca el bajo, o sea que ya tiene... Si no, mirá los dedos que tiene Claro, te quedan musculosos los dedos, viste Lo único con músculo del cuerpo Era fitness Lo ejercitaba, flexiones Claro, claro Y... Por eso, te tenía que acostumbrar A la... Bueno... Me tendría que acostumbrar No, igual, no Te cuesta, pero tocó bien Me la compré hace un montón de años Y ahora en la pandemia Del estar adentro y aburrido Dije, a ver... Y me empecé a tocar más La mandarina Antes no le daba mucha pelota Está bueno, es un instrumento raro Es bueno, es raro Sí Y aparte... Tiene lindo sonido Sí, sí, sí Tiene... Es como un violín Es verdad Es un violín con doble cuerda Y contrastes Eso es lo raro, digamos Que tiene la mandolina Bueno, y yo Está bueno, sí, sí Encontré cosas que no encontraba en otro instrumento Estoy encontrando De a poco Chicos... Llegamos al final de la... No... ¿Ya está? Lo bueno termina rápido No, mentira ¿Qué dice? ¿Una pregunta más o una canción más? ¿El productor? Una canción Nos piden De otro lado, del más allá De arriba, del cielo Bueno, si juntamos 5.000 likes 5.000 likes en Instagram En el próximo video 5.000 likes 5.000 likes en la publicación Tocamos Tocamos otra 8.000 likes 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 ¿Cómo no? Uno más La voz del cielo Estoy casi neto ¿Ahora sí? Por suerte no te escuchaste No se escuchó todo el tema Ahí lo bajo más Lo dejo ahí Ahí está la joya Listo Bárbaro Bárbaro El angelito del hombro Te quiso amar El angelito del hombro Dando policiones contra lo que sos Lo que sos El chupir mi amor Cicatrices que nunca podré volar Oh, ya, lo, re, lo que soy Oh, ya, lo, re, lo que soy Oh, ya, lo, re, lo que soy Están bien Son mis cicatrices Tus cicatrices, también son mis cicatrices Mi cicatriz, es mi cicatriz Tus cicatrices, también son mis cicatrices Mi cicatriz, es tu cicatriz Las cicatrices también, el escudo de José, y mi confianza, cablé. Espero que mi niño juegue en paz, sé que es parte de crecer. Tus cicatrices también son mis cicatrices, tu cicatrices, mi cicatriz. Tus cicatrices también son mis cicatrices, mi cicatriz es tu cicatriz. Muchas gracias, en serio. No, a vos por invitarnos. No, no, a vos, a vos, a vos. No, 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 te digo que a vos. Gracias, de verdad, de verdad. Gracias a ustedes por hacer un tiempito en sus vidas para venir acá y compartir un rato acá con nosotros, tocándonos estas hermosas y bellísimas canciones y eso, chicos, que los agradecemos mucho. Gracias por invitarnos, de verdad, y estuvo re bueno. Y nos alegraste el sábado a la tarde, que estábamos al fero. Vos tendrías que hacer un programa con los niños. Uy, guarda, ¿eh? Se viene, ¿eh? Se pica. Se pica los domingos a las 11 de la mañana. Domingo a las 11, guarda. Raro. Es raro porque hay gente que cena, almuerza a las 12. Están escuchando el programa. Tío, hola. Guarda, sí, sí. La gente sana, además, que se levanta el domingo temprano, que eso está bueno. Lo hacemos para esa gente, me gusta. Limpia los canteros de acá, acá. Claro que limpia la vereda, está bueno. Bueno, gracias, Felipe, en serio. Están limpiando veces que se juntan hojas. Sí, en el cordón. Por eso, eso. El que limpia y nos escucha a nosotros. Con la mandolina, todos los días. Qué divertido. Qué lindo. Chocha, la operadora, sobre todo. No, gracias, chicos. No, gracias a vos, de verdad. Gracias a vos, Feli. ¿Te dicen Feli o no te gusta? No, sí, me gusta. Feli, listo, Feli. Sí, me han dicho hasta desde el sobrenome que me pusieron al principio. ¿Philips? No. ¿Philips está bueno? Felupa me ponía. Uy, Felupa es un tonazo. Felupa me ponía en el jardín. A mí me dicen ruso, pero nunca me preguntan si me gustan. O si sos de Rusia. A vos te dicen negro. A mí me dicen negro, pero bueno. Por ahí, alguno, el que no me dice negro es porque es daltónico. Por eso. Bueno, y nos vamos a una tanda y, chicos, eso. Y muchas gracias por estar con nosotros y por hacerse tiempito de estar acá. Y por tocar la mandarina con nosotros. La mandarina. La mandarina. Sí, mandolina. Mandolina. Sí, sí, ya lo sé, por eso. Ah, también. La modificás, mandarina. Mandarina queda... Sí, ama el color. Guarda. Sí. Podría. Me alegra. Y bueno, chicos, nos vamos a una tanda publicitaria. Hasta luego. Chicos, los queremos mucho. Chao.